¡No han dejado de trasladar! Los hombres de Zabipi deberían informar pronto. ¡Los morteros se han detenido! ¡Arbor, mapa y movimiento! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen, hermanos! ¡Luchen, hermanos! ¡Aquí vienen, hermanos! ¡Mason! ¡Apunte a los morderos! ¡Tras las rocas! Grupo de morderos eliminados. ¡Mierda, Hudson! ¡Tienen tanques T-62 de apoyo! ¡Líbrenos de ellos! ¡Proporcionaré apoyo aéreo cuando me lo pidas! ¡Destruya los tanques Hudson! ¡Iniciando ametrallamiento! ¡Mierda, me disparan desde tierra! ¡Tarde o temprano, alguno dará en el blanco! ¡Bien hecho! ¡Le disparo a un camión artillero! ¡No puedo volver a pasar hasta que elimine a ese camión artillado! ¡Me ocuparé de él! Camión eliminado. Vía libre, Hudson. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Voy a volver a pasar! ¡Aún hay blindados pesados! ¡Unas balas perdidas! ¡Nos han dejado sin ametralladoras! ¡No puedo dar más pasadas! ¡Venga, amigo! ¡Más! ¡Vamos! ¡Suba, Mason! ¡Mason! ¡Suba el bapel! ¡Mason! ¡Suba el bapel! ¡Vamos! ¡Vamos rumbo hacia la victoria! ¡Muerte al MPLA! ¡Vamos! 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 ¡Mi amigo del cielo! ¡Hoy ha matado a muchos, eh! ¡Sí! ¡Como todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está Bush? El MPLA no ha sido derrotado. ¡Es un rescate muy peligroso, amigos! ¿Dónde está? ¡Cautivo en manos de un traficante nicaragüense! ¡Un hombre muy peligroso! ¿Dónde? ¡A tres kilómetros al norte! ¡A bordo de una barcaza! ¡En el río Cobango! ¡Quizá ya esté muerto! ¡Vamos! Desaparecí en Vietnam. Pero su viejo me dio por muerto. ¡Después de toda esa mierda!